Doy gracias, Daniel. Doy gracias por tu vida. Doy gracias al Eterno, al Creador de los cielos y la tierra, por la manifestación de su cuidado, de su amor, de su protección en ti. Aleluya, Daniel. La bendición del Eterno está sobre ti. Su amor te cubre por completo. Daniel, el perfecto amor del Creador del Universo te cubre a ti por completo. Bendecido, Daniel. Bendecida tu vida en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Bendecida la vida de tu hermana. Bendecida la vida de tu mamá, de tu papá. Tu papá y tu mamá son bendecidos, con buena salud. En tu vida, en tu casa, en tu familia hay paz, hay gozo. Aleluya, Daniel. Bendecido.